Yo me la paso imaginando tu piel Lo que hicimos en el sofá, yeah Y quizás si yo llego a saber no te lo llego a mí Esa noche porque viví en el último aquí Si no estás tú en mi cuarto, en mi cuarto Yo me la paso viendo todo tu piel Viendo todo tu retrato, tu retrato Quería tomar contigo, bebé Yo quería fumar contigo, bebé Pero baby, no lo dije a mí Si no estás tú en mi cuarto, en mi cuarto Yo quería fumar contigo, bebé Yo quería fumar contigo, bebé Yo quería fumar contigo, bebé Pero baby, no lo dije a mí Si no estás tú en mi cuarto, en mi cuarto Oh, 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 oh Yo quería fumar contigo, bebé Yo quería fumar contigo, bebé Friat But